Y mañana vamos a grabar la última escena de Violeta 13. Con todos, la última escena grupal de toda la unión de los chicos, el estudio, de todo. Cantando una canción súper emotiva que si te pones a escuchar la letra, te dan ganas de llamar. Estamos listos para hacer una nueva toma de este super clip. Este final de Violeta, ¿cómo la ves, Jorge Blanco? La veo muy bien. Bueno, gracias. Siguiente, ¿qué te gusta para esta nueva toma? Contento. Es muy bueno, eh. Y él está con hambre. Y acá viene el mejor. ¡Aplauso! Muchas gracias. Corazones, cielos de mil colores, eso quiero recordar. Siempre a mi lado está tu mano que me ayuda a continuar y juntos ya llegamos al final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!